Acá hermano, estoy viviendo como cantinero, mano, estoy viviendo como caos, me voy a pedir, 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 vosotros me vemos y ya, como va todo por allá mi caos, me vemos y como está, me está haciendo eventos, por favor. Me sobra el tiempo y me falta vida, me hago este cría pa' curar la herida, en el encerro encuentro la salida, mi letra es la droga que te deja sin saliva, me sobra el tiempo y me falta vida, algo se tequila pa' curar la herida, en el encerro encuentro la salida, mi letra es la droga que te deja sin saliva. Mi letra es droga, mi letra es droga, buscándolo en el suelo, sacándolo de cola, bebo hasta mi hermano, nadie lo mejora, amigos tres, no confío ni en mi sombra, ni en el chivazo, ni en esa zorra, lo estoy manejando, nadie lo mejora, demasiada presa pa' que leo en la coma, fuma, toma, prueba de esa ponzoña, siente el efecto, huele el aroma, ese es el suelo, quedas en coma, haciendo historia con lo que sale de la ecoba, nadie lo mejora, lo mío es misterio, lo tuyo es drama, no hablas al lobo, puede que te toman, nadie me mira, nadie me habla, lo mío es misterio, lo tuyo es drama, shit. La lírica que envicia los bajos del barrio, en repetición cual rezando el rosario, a modo barrio, rifando el pellejo a diario, honorario miembro de lo extraordinario, no se compara a mi juego, te rompo el ego que, no se diga que no te dije que no te avisé, les dejo la cabeza dando vueltas a él y sé, van de metales pesados pero son de unicel, van a necesitar ayuda y a malonicef, el universo no es culpable de tu padecer, si esto se trata de ser, no de querer parecer, pareciera que solo sirven para perecer, el MC, el GQ del MPC, de que empecé, el EVL en el Everest, el EVNS de genera que debe nivel, el referente, el jefe decibel por decibel, What, 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 Hey, Version, What, C,Indo?